Seguimos aquí en Porgoleada de viernes y lo prometido es deuda, dijimos en el arranque del programa que teníamos un invitado a un mediocampista, no es un todocampista, es un mediocampista, ¿por qué? Porque de mitad de cancha para adelante es un jugador tremendo y queríamos tenerlo porque representando a Santa Ana que es el nuevo inquilino en primera división, vamos a ir a la sección de par en par aquí en Porgoleada. De par en par, las figuras hablan en Porgoleada con Claudio Silla. Johan Condega en esta mañana de Porgoleada. Johan, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Claudio? Bueno, muy contento, agradecido con Dios primero por el ascenso, ¿verdad? Y bueno, agradecerle a ustedes por la invitación el día de hoy, creo que es muy bonito cuando uno cree que hizo las cosas bien y pues se lo retribuyen, ¿verdad? Entonces, como te dije, vine a la entrevista porque me invitaste. Me comprometes a hacerte muchas preguntas de las buenas y es, ¿pensaban que iban a ganar el boleto la mitad y la mitad o fue algo que fueron construyendo conforme avanzó un campeonato que es muy difícil, ¿verdad? El ascenso. Claudio, sí, mira, cuando empieza el proyecto fue muy complicado. Claudio, llegaron ocho jugadores, obvio, con su cuerpo técnico y ocho jugadores. Bien. Entonces, donde usted llega a una cancha súper pequeña, llena de huecos, embarrialada, usted dice, ¿de dónde vine? Sí, entonces, creo que por ahí fue el músculo, por decirlo así, de la unión, del compromiso que adquirimos porque ver llegar a Salvatierra, ver llegar a Johnny Acosta, ver a Rudy Dawson. Usted dice, bueno, Patrick y Jonathan Hansen llegaron después, pero le digo porque fuimos los primeros en llegar al proyecto y entonces uno no le veía forma, no le veía forma. Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, los partidos, creo que en el primer torneo que quedamos fuera en cuartos de final, dijimos, bueno, no tuvimos una buena pretemporada, no teníamos cancha donde entrenar, así que esto nos va a ser fuertes para lo que viene. Y bueno, gracias a Dios, pues, se logró el primer torneo, sumamente difícil también, una final complicadísima con el equipo de Kadariari. Y a la postre, bueno, ya eso era, pues, nosotros teníamos dos caminos, el camino corto que era llegar a clasificar cuartos, semis, final, y ganar. O el camino largo que era no clasificar, que estaba entre los dos posibles, y buscar, pues, los otros dos partidos, ¿verdad? La gran final. Johan, ¿qué tan importante fue que esos jugadores de experiencia de alguna u otra forma se conocieron? Porque vos fuiste campeón con Hansen en 2016 en Heredia, con Johnny en 2017, y Johnny estuvo con Patrick, estuvo con Salvatierra. Entonces, esa importancia de que ustedes los de experiencia también se conocieran para guiar ese proyecto que también tienen algunos jóvenes. Sí, sí, eso es fundamental, Mari, porque, a ver, nosotros estábamos creyendo y respaldando lo que Oviedo nos estaba asomando, por decir así, o enseñándonos con lo que iba a ser el proyecto. Entonces, usted dice, bueno, ahora los jóvenes que vienen, ¿cómo van a actuar? O sea, van a poder aguantar esta presión, porque igual era una presión. Y lo supimos manejar de muy buena manera. Yo creo que, al final, el equipo en sí adoptó la idea que Oviedo, pues, nos propuso y nos dio a nosotros, los líderes, porque éramos seis capitanes junto con Hansen y Patrick, que ya luego, Mari, se incorporaron al equipo, llevar el barco por buen puerto, y siento que lo hicimos de muy buena manera. Johan, ¿cuál es el sello de Cristian Oviedo como entrenador? Desde lo del pizarrón, desde el propio juego, hasta la personalidad. Cristian, a ver, mucha gente tal vez cree que, porque como uno lo conoce y jugó con él, podía ser una persona permisiva en muchas cosas. Creo que nosotros sabíamos que hay una línea de respeto con respecto a él, porque él fue jugador, y muchos lo conocimos y estuvimos con él. Yo, en cierta forma, también lo enfrenté como jugador. Y yo creo que él siempre, pues, nos dejó claro que esa línea de respeto, ya después de la cancha hacia afuera, amigos, pero de la línea, perdón, de la línea hacia afuera, amigos, y de la línea hacia adentro, pues, ya él era el jefe, y ya había que respetarlo, sus decisiones, y era una persona muy abierta, en el sentido de que, si yo tenía una inquietud con respecto a algo que él plantara, o quería decir en el equipo, pues uno tenía la libertad de poder hablar con él. Estamos charlando aquí en Porboleda con Johan Condega, que es uno de los hacedores de que Santa Ana esté en primera división, junto con todo el equipo, el cuerpo técnico, el grupo de trabajo, los directivos. Johan, pregunta, que a veces no es muy simpática, pero hay que hacerla. ¿En qué momento del año viste más dificultad en el juego? En decir, no estamos pasando un gran momento, o este rival es durísimo, si hay algún rival en particular, ¿cuál fue? ¿Hubo algún momento como de, no de flaqueza, pero de replantear cosas? Sí, sí, nosotros cuando quedamos campeones de la apertura, sabíamos que el segundo iba a ser más difícil, porque había que contratar, o sea, no nos fuimos a quedar con lo mismo. Se trató de traer jugadores que llegaron a aportar, en teoría, lo mejor que había del primer torneo de verdad se quiso traer. ¿Dónde vemos nosotros que hay como turbulencia, decíamos nosotros? ¿Dónde hay turbulencia? Donde empezamos a perder partidos en casa. Claro. Que no podíamos perder, o sea, perdimos contra Limón, que era un rival directo, perdimos contra Guadalupe, contra Uruguay. Inclusive ayer lo decía en una entrevista, ¿y qué nos hizo fuerte? Que esos equipos a nosotros nos celebraron en casa. Nos celebraron, nos gritaban, entonces, claro, le están ganando al campeón. Y nosotros siempre respetamos a todos los equipos. Más allá del resultado, pues siempre respetamos, o de los jugadores que tuvieran. Y yo siento que a nosotros no se respetaron en nuestra casa. Entonces eso fue lo que nos hizo fuerte, lo que nos unió, y lo que nos hizo a nosotros señalarnos y vernos a los ojos y decir, ¿qué está pasando? ¿Somos el equipo campeón? Así no actúa el equipo campeón. El equipo campeón tiene que hacer respetar la casa. Creo que después de ahí fue cuando... No hubo un partido en sí, pero sí hubo como un momento ese de turbulencia, que te digo, no fue como, ah, fue este partido, no. Fue que perdimos contra Uruguay, perdimos contra Guadalupe, perdimos contra Limón, y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Johan, también, ¿cómo fue el manejo de Camerino con los jugadores jóvenes? Escuchaba a Oviedo, y él decía que los focos se van mucho en los jugadores de experiencia, pero que él tiene a Chávez que no pasa de los 20 años, que tiene a Castro, que tiene a Puga. ¿Cómo fue el manejo con ellos para que también los vieran a ustedes como jugadores normales que también iban a aportar el equipo, y no como jugadores con un pasado muy exitoso en primera división, y que no se intimidaran ellos? Johnny lo dijo en una entrevista también, y voy a copiar las palabras, porque es muy cierto, o sea, nosotros, lo que yo gané, ya había quedado atrás lo que había hecho Johnny, ya había quedado atrás lo que ganó Salvatierra, lo que ganó Patrick, Hansen, Rudy, ya quedaba atrás, estábamos viviendo un presente, el cual era un objetivo grupal, entonces, decíamos, no hay ego, porque Johnny era uno más, a Johnny usted le podía hablar, a Johnny usted le podía gritar, a Johnny usted se le podía comunicar, así como a mí en persona, a Patrick, a Hansen, y posiblemente sí, el foco casi siempre estaba en nosotros, por lo que hemos hecho años atrás, pero nosotros sí se le dejamos claros a ellos, o sea, aquí si alguien me tenía que decir algo a mí, tenía toda la libertad para hacerlo, porque no podía yo tener el ego de decir, usted no me puede decir por estar joven, y eso me pasó, a ver, esto me pasó en ascenso, para ascender, y con la Universidad de Costa Rica, y fue igual, o sea, había muchos, Maynor había hecho, para salvar el descenso de la Universidad de Costa Rica, Maynor había contratado jugadores ya también de mucha experiencia, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que no había egos, estaba Johnny Goodley, que había jugado en China muchos años, campeón, goleador, estaba Cristian Montero, campeón en la liga, campeón en Heredia, estaba Kevin Sánchez, campeón en la liga, estaba yo, estaba Francisco Rodríguez, entonces no había ego, entonces a mí me recordó mucho esa época de la universidad, porque era ahora lo contrario, era para ascender, no para salvar un descenso, y fue muy bonito porque los jóvenes supieron tener esa interacción entre el joven y el viejo, por decirlo así, porque nunca hubo de parte de nosotros una falta de respeto, y viceversa, de ellos hacia nosotros tampoco. Johan, cuando se produce un ascenso de un equipo que tiene jugadores de mucha experiencia, siempre surge el comentario general desde la gente de decir, ok, estos jugadores están para ascender el equipo, pero no tienen el nivel de primera, luego viene Punta Arenas casualmente, y con una base de experiencia consigue un gran torneo regresando de la segunda, aquí la interrogante es, para ustedes los veteranos volver a primera implica una exigencia física mayor, o creen que pueden adaptarse sin problema, no como se ve quizás desde afuera? Bueno, es una buena pregunta, porque al final mucha gente puede creer eso mismo, de que bueno, ya tiene 40 años, no rinde, lo que pasa es que para mí eso, en lo personal, no lo veo así, yo digo que al final el fútbol es de buenos y malos, frase trillada durante mucho tiempo, de hace un tiempo hacia acá, porque si yo estoy para competir, yo puedo jugar, no sé qué tanto nivel de primera división, pero si en segunda, donde es un fútbol de más roce, de más choque, de más contacto, lo soportamos, creo que en primera hay una facilidad, porque te dejan jugar, puedes recibir, claro, hay otra intensidad de juego, pero creo que si, con una buena pretemporada, una buena base física, nosotros los de mayor edad, ¿cuáles son? Johnny, Salvatierra, Patrick, Hansen, Rudy y yo, de ahí son todos para arriba de 35, entonces, usted dice, yo creo que sí estamos para competir, yo, o sea, me da a veces como, gracia, porque, en un momento, cuando jugamos contra Carriari, la final, se dejaron decir muchas cosas, sobre, que los viejos de Santana, que, que no van a aguantar el calor de, de Carriari, y curioso, porque, los que terminaron a ratonado, fue, en Carriari, y en, y en Santana, entonces, es donde uno dice, bueno, estoy para competir en primera, claro, son otras cosas, ya la parte física, si juega una parte importante, pero, te digo, con una buena base, de pretemporada, yo creo que, sí podemos, o sí podemos, poder enfrentar el campeonato, junto con, también, lo que, los jóvenes que, bueno, que, me imagino, va a decidir, o video, quiénes son los que siguen. Johan, ¿cuántos años en primera división, en el fútbol profesional? 20, Claudio. ¿20 años? 20 años. ¿Cuál fue tu mejor año, tu mejor momento, que si sacas la descositoda? Yo te vi jugar, y muy bien, en Uruguay de Coronado, junto a Marvin Angulo, para mí, era un medio campo, yo pagaba la entrada, para ir a verlo a ustedes, porque, creo que, fue un gran año, claro, fue en el ascenso, después subieron, tuviste grandes temporadas, a tu entender, ¿cuál fue el año, que dijiste, este fue mi año? O varios, no sé. Sí, o sea, pasé varios momentos, bueno, sí, durante toda mi carrera, pero, el que más, más me marcó, fue después del ascenso, Uruguay de Coronado, bien, porque, eh, o sea, fui, fui un jugador, con mucho gol, y siendo volante, tuve muchas asistencias, luego, tengo la dicha, de que usted me contrata a mí, para el Cartago, para, para jugar en Cartago, y, y siento que lo hice bien, ¿y por qué? Porque fui llamado a la selección, a una selección del 2014, que venía del Mundial, y, y tuve la oportunidad de jugar el, el torneo de un CAF, que fue una edición especial, en, en Estados Unidos, y yo estaba en Cartago, entonces, yo siento que, desde el 2014, hasta el 2017, que estuve en Heredia, fue, donde, mi carrera futbolística, estuvo en lo más alto, y ya estaba ya, en los 30 años. Juan, y la, y la versatilidad, porque, a ver, uno siempre, visualiza al creativo, como eso, que no lo saquen, por favor, al creativo, de su posición, porque es un desperdicio, para el fútbol, pero en Herediano, también te dimos jugar mucho lateral, por izquierda, ¿verdad? Esa etapa, ¿qué tal? Sí, es increíble, o sea, como te digo, todo me lo dio la confianza, con la que yo venía, Mari, desde, desde Uruguay, porque, en Uruguay yo jugaba de 10, o tipo 8, que le llamaban, luego cuando me contrata Cartago, empiezo en el centro, pero ya a la hora de jugar el campeonato, empecé de extremo derecho, o sea, perfil cambiado, ya jugaba de extremo, entonces tuve que adaptarme a la posición, pero la confianza que tenía, me hacía poder jugar en esa posición, claro, cuando llegó Heredia, tenía de competencia a Yosimar, a Elías, por ahí estaba Bernie Scott, y varios compañeros, pero yo traía mucha confianza, porque ya yo había pasado a Uruguay, había pasado a Cartago, ya había llegado a la selección, volví a Cartago, ahí, bueno, pasó lo que pasó con el equipo, y me contraté Heredia, y yo venía con mucha confianza, y eso que usted dice, cuando me tocó jugar de lateral, yo siento que no lo hacía mal, y no era mi posición, pero también tuve una revancha ahí, porque no sé si vos recordás, yo en el 2012 estuve tres meses ahí también, que era cuando estaba lo de Mario Sotela, y como no nos pagaban, entonces yo decidí volverme a Uruguay, que fue donde otra vez volví a tener nivel ahí, y llegué a un pico alto futbolístico, donde estuve muy bien. Johan, yo recuerdo sus inicios en la liga, hubo tres partidos, recuerdo la imagen muy bien, porque si no me equivoco, debutaron parecido Pablo Herrera y usted, y me acuerdo que jugó muy bien, ¿qué pasó ahí para que no se pudiera dar ese click, y se quedara por más tiempo? Sí, nosotros, bueno, teníamos jugadores, o yo tenía jugadores por delante seleccionados, o sea, estaba Wilmer López, estaba B.C. Bryce, ya estaba Carlos Hernández, toda esa selección que hizo el Mundial de Argentina, me parece, en el 2001, todos ellos ya estaban en el primer equipo, entonces cuando yo debuto, que fue Javier Delgado, el que me hizo debutar, a él lo echan después, a él lo echan, no sé si fue a los seis meses, recuerdo muy bien que hubo un partido contra el Once Caldas, que él subió a Josimar Arias y a Brian Ruiz, y él nos llamó aparte, yo ya estaba primero que ellos, él nos llamó aparte y nos dijo, yo necesito ganar ese partido, porque si no gano, y era un partido amistoso, era porque el Once Caldas la había ganado a Boca, algo así, sí, la Copa Libertadores, sí, entonces él nos llamó, y él decidió usar a los jóvenes, y solo nosotros tres éramos, porque a Pablo Herrera no lo convocó ese día, y tuvimos la dicha de que ahora ya metió el gol, ganamos el partido, pero igual, dos resultados más, empatamos, y a Javier lo quitaron, y vino otro entrenador, que no fue, no le pareció que los jóvenes estuviéramos ahí, lo que pasa es que, no sé cómo vieron, tan más a Josimari y a Brian, no recuerdo por qué fue que ellos los dejaron, pero a mí me dijeron que no, que yo me iba a prestar más perder ese león, porque Johnny Chávez, que en paz descanse, me había pedido, porque le había gustado la forma en que me había jugado, entonces yo estuve, creo que yo estuve como 15 partidos, o 20 partidos, no sé, con Liga de Portilla de la Jolencia, y nada más. Yohan, te traigo otra vez al tema de Santa Ana, porque para mí es muy importante, que me des la opinión, desde el plano de futbolista, de lo que ha sido, la organización del equipo, se habla de que, se ha inyectado muchas ideas nuevas, un respaldo de índole económico que le da tranquilidad al equipo, aunque eso va a mejorar seguramente en la primera división. ¿Cómo lo palpaste vos como un referente dentro del grupo? ¿Y qué es lo que viene de futuro? ¿Qué es lo que ustedes también perciben para la institución de Santa Ana, que hay mucha algarabía? Yo pasé el domingo por ahí, vivo cerca, y mucha gente, mucha gente fue a festejar, a esperarlos ahí, que venían de Jicaral, y me contaron que, que había mucha algarabía, ¿cómo, cómo, cómo palpaste esa situación de futuro? Sí, bueno, yo creo que la gente tiene que estar contenta, y, y, y ojalá ahora sí, tenga esa credibilidad en el proyecto, porque, como se lo dice, hay, hay un buen, un buen sostén en la parte económica, no es un equipo millonario, pero, por lo menos, sí va a ser un equipo que en la parte económica, es solvente, y, y bueno, y va a mantener, por lo que tengo entendido, la base del equipo, la cual, pues ya sabemos más o menos, cómo se maneja esa parte, y lo administrativo, sí, todo eso, todo eso va a ir creciendo, todo eso va a ir creciendo, se le va a ir dando forma también, porque, yo creo que, gracias a Dios, haber ganado, y haber ascendido, pues, en la, en la zona de Santa Ana, ya, ya se están dando, pues muchas cosas positivas, por ejemplo, nos dieron, claro, nos dieron una cancha de Río de Oro, que es espectacular, Claudio, ok, es, le puedo decir, es mucho mejor que el estadio, bien, sí, y la, nos la prestaron para entrenar durante dos semanas, entonces, todo eso, todo eso va sumando, todo eso va sumando, y, y bueno, como te digo, ya lo que, lo que viene la parte de la dirigencia, pues, es saber contratar, traer a las personas correctas, en Liga Menor, todo va a ir bien también, porque, por ahí escuché, como que ocupan, ocho, ocho, equipos de Liga Menor, de diferentes edades, entonces, ya todo eso se está gestionando, con Johan, que es el presidente, y, y con Oviedo también, que, que es la cabeza del equipo. bien, y en lo deportivo, Johan, porque, los equipos que han ascendido, por lo menos en los últimos dos años, han dejado la vara muy alta, Punta Arenas clasificando, al siguiente certamen, Liberia, con un fútbol muy vistoso, dándole continuidad al proyecto de, Menor Díaz, ¿cuál es la ambición y los objetivos de Santa Ana para este ascenso? No, igual, igual, no queremos ser de, de esos equipos que, que suben y el mismo año, pues, desciende, en verdad, es muy complicado, yo no lo veo así tampoco, creo que, con lo que hay, con lo, con lo que puedan traer, me parece que, vamos a ser un equipo que va a competir, de eso estoy completamente seguro, porque, la mayoría, pues, ya hemos estado y sabemos cómo se maneja, cómo se maneja, en primera división, entonces, yo creo que, por ahí va el proyecto igual, mucho, mucho compromiso, dedicación, mucha, mucha entrega, porque, nos costó muchísimo, nos costó muchísimo ascender, y que también la gente de Santa Ana creyera, de verdad, que, que, que esto que vamos a, o eso que logramos nosotros, pues, va a ir por un buen camino en primera división. Yo, Juan, quería, aprovechar para preguntarle, ¿cómo ve la, la vuelta de la final? Bueno, con lo que vi ayer, eh, partido súper intenso, también, eh, y muy cerrado, yo digo que, ojalá, hayan dos partidos más, porque, mucha gente dice que, no, que hay que entregar el título a Zaprida, eh, y ayer quedó demostrado que la liga, se robó bien el torneo, se robó en el torneo, contra un gran rival, y también, lo digo, lo dije en una, en una entrevista el día de ayer, me hicieron la misma pregunta, y yo creo que, eh, la liga, puede dar la sorpresa, porque, eliminó al, al equipo favorito, que era Heredia, al principio del torneo, Heredia era el favorito, y yo creo que, lo que, lo que hizo ayer la liga, pues, lo hizo bien, y, y ahora es esperar nada más, de que, el domingo puedan sostener, y, el uno a cero, y que, y que pase lo que tenga que pasar. Cuando sucede lo que pasó, el, el miércoles, en el, en el clásico, Johan, jugaste varios clásicos, y sabes de qué se trata, todo lo que se vive, digamos, la, la significancia de jugar la vuelta, ¿qué se habla tres días previos? Porque, hay una cuestión también, de que, el resultado favorable para la Juelense, tiene que ir a sostenerlo, o poderlo ampliar, pero también, hay las cuestiones meramente futbolísticas, sabes que el rival, tiene dos o tres jugadores, que no van a jugar, hay, hay muchas cosas en el medio, que también los protagonistas, las hablan, ¿cómo, cómo se maneja eso, para poderlo llegar al, al momento, y abstraerte de todo lo que va a pasar, porque, empieza tu historia nueva, arranca el partido, y empieza una historia a escribirse. Sí, a ver, para analizar un secreto, y eso va a ser fundamental, yo creo que la parte mental, es lo que, lo que tienen que estar diciendo ellos ahorita, bueno, sabemos lo que empuja el estadio, esa prisa, la gente, más, máxime, que ya se sabe, que las entradas, agotadas, en 40 minutos, todo eso juega, entonces, me imagino que puede estar diciendo, yo, recita, bueno, descansemos, mentalicémonos, seamos fuertes, porque, jugar en el Ricardo Zapriza, pues, es un ambiente hostil, bastante, bastante hostil, o sea, independientemente, esa prisa, como haya quedado ayer, ellos también pueden estar pensando, bueno, nos tocaron el ego, nos expulsaron a tres, y con goles de jugadores, apenas nos metieron un gol, entonces, eso puede jugar, la liga, lo que debe estar pensando es, tenemos que ir a buscar un gol, lo más rápido posible, porque, si metemos un gol, creo que, ahí se abre el partido, o se le viene a esa prisa encima a la liga, y ellos tendrán que aguantar. Estamos charlando con Johan Condé, agradeciéndote por el tiempo, las últimas preguntas, la vueltita final, yo voy a culminar con esta, a veces, ya te escucho hablar, como te conozco hace muchos años, ya te escucho hablar como un futbolista experimentado, y la pregunta obligada es, ¿cuántos años más querés seguir jugando? No, si podés, sino, ¿cuántos querés? Porque, ¿sabés qué? Estaba escuchando, a nivel internacional, vos sos de una generación, vos, como que unís dos generaciones, la antigua, con la de ahora, la actual, y hay una metodología del entrenamiento, que ha ayudado, a la generación, ahora más joven, que hace que los futbolistas de 40 años, como en tu caso, yo los admiro, de verdad, a Michael, a vos, por ejemplo, con una edad ya grande, pero que se mantienen bien para competir, te ves muchos años más jugando, si sí o no, y después pensar en algo más vinculante, vinculado al fútbol, o querés que eso sea una etapa, y hacer otra cosa, podés venir acá al micrófono, si querés. Claro, y no sé, no sé cuánto más, yo, tengo visualizado un año más, o sea, un año más, pero eso es lo que yo visualizo, y es lo que yo puedo querer, pero si, si mi cuerpo me dicta otra cosa, porque, a ver, yo, yo estaba retirado hace dos años, y sin, yo estaba viviendo en Estados Unidos, estaba jugando en una liga amateur allá, o sea, estaba tranquilo, cuando vengo acá, oigo me habla del proyecto, me interesa, y luego pasa, verdad, lo que les conté al principio, que, ocho jugadores, y no idea por dónde, pero al final, DJ Fútbol, y me gusta, y me encanta, y, y, bueno, si yo, yo puedo decir ahorita, como te digo, o sea, un año más, con Santana, estaría bien, si la parte física me lo da, si el, al cuerpo técnico le interesa que uno siga, pues, estaré un año más, y si quieren un poquito más, pues, lo estaré, y, a futuro, ¿qué? Bueno, no, no me veo siendo entrenador, no me veo siendo asistente, si yo dejo el fútbol, desearía dejarlo por completo, Claudio, yo creo que, no, 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 no quiero estar vinculado, ya después uno, de retirado, no sé, es más fácil, después agarrar el micrófono y hablar, y he escuchado muchas, muchas cosas de, de, de muchos exjugadores, no, no lo digo en tu caso, ahora obviamente, porque creo que vos has sido uno de los, de los más correctos para, para hablar y, a ver, no estaría, no estaría mal, capaz que, y me castigan la lengua y voy a estar aquí, ¿verdad? Pero no, no me veo todavía a futuro, ni como entrenador, ni como asistente, creo que me dedicaré más, más tiempo a mi familia, porque han sido 20 años, donde han sido ellos los, los sacrificados, mis hijos, mi esposa, entonces, creo que por lo menos, no sé, le daré un tiempo a ellos bastante, un buen descanso, y ya luego veré, qué, qué podría hacer más adelante, pero, visualizándome como en, de entrenador o asistente, o posiblemente, o sea, no, no es que no, 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 lo deje de lado, pero sí me gustaría como, entrenar, personal, a niños, enseñarle, ajá, cosas que yo aprendí, en el fútbol, de muchos entrenadores también, pero no tan enfocado, como, como al fútbol, es como para enseñar otro tipo de, de fútbol, muy bien, y qué tal, los genes, los hijos, les gusta, les gusta el fútbol, quieren ser futbolistas, o tampoco les gusta el fútbol, a ver, a ver, ocho meses, hace un año, y Alessandro, él, no sé, desde que ya empezó a caminar, él agarró la bolita, lo tengo en una escuela de fútbol, ¿puedo mencionarlo? Claro, que sí, número de teléfono y todo, después hablamos con ellos. Es la escuela de fútbol de, se llama, y el capitano, es la de Roger Flores. Ah, claro, Roger, que un abrazo, el capitano, claro. Y ahí lo tengo, ahí lo tengo desarrollándose, este, y agradecido con ellos también, porque le han dado, un crecimiento a Alessandro, increíble, y bueno, yo a veces subo en mis redes, ahí como juega él, y me encanta, ¿surda o derecha? No, derecho, ah, pero le encanta, Mario, le encanta el fútbol, la gitana, como yo la llevaba a ella, para que lo viera, porque había que entrenar, entonces a él ya le gustó, y la metí ahí, me la aceptaron, y ahí juega con ellos, juegan de hecho, en la misma categoría. Johan, te quiero agradecer, por estar el tiempo acá con nosotros, este día viernes, en la mañana, y desearte lo mejor, nos estamos encontrando, en cualquier momento, saludamos a los muchachos de Santa Ana, que vamos a estar los molestando, para que vengan acá al set, y charlen con nosotros un rato, la verdad, muchas felicidades para vos, para toda la gente de Santa Ana, y será hasta cualquier momento, gracias por estar, Johan. Gracias a ustedes, Claudio, por la invitación, y bueno, contentísimo, de verdad, de volver a primera división, de volver a tener esa experiencia, otra vez, y ojalá, pues, decirle a la división de Santa Ana, que, que nos apoyen, que nos apoyen bastante, porque de verdad, que, ha sido un logro, importante, tanto para el Cantón, como para todos nosotros, obviamente. Muy bien, muchas gracias, se ha movido mucho el tema, de las redes sociales, por supuesto, y también en 70-03-0303, nos vamos a ir con los mensajes, en la sección de usted, qué opina, y nos encontraremos el próximo lunes, ya sabiendo qué va a pasar, qué pasó, en el partido de vuelta, en Tibás. Usted, qué opinan por goleada, y nos encontramos el próximo lunes. Chau, chau. 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 Gracias.